¿A qué periodista o a qué periodistas de la Argentina admirás? Mi paradigma fue mi viejo. Después no pongo las manos en el fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué tu viejo? Porque... ¿Qué te enseñó? Me enseñó mucho de esta profesión. Primero me enseñó el amor, la dignidad por el trabajo. Mi viejo era un tipo de gráfica, fundamentalmente. De la vieja guardia periodística que se sentaba frente a su Remington. Mi viejo se murió sin conocer el celular y la computadora. Para darte una idea. ¿Qué año era? 87. El amor por el trabajo, el no responder a intereses espurios. Porque esto está lleno de tentaciones. El hacer muchos amigos, tener fuentes. De los objetos que él te legó, que él te dejó, porque me contabas, por ejemplo, que a veces te gusta ponerte algo de ropa que fue suya. Sí. ¿Cuál es el que tiene más valor para vos? A ver, lo que pasa es que mi viejo me dejó muchas cosas de valor personal, no sé si de valor tan material, pero que yo las tomé en un momento que fue impensado. O sea, no es que mi viejo padeció una enfermedad y dejó un legado. Fue tan repentino que después me di cuenta de lo que me había dejado. Poder verlo, poder verlo, poder haberlo podido grabar y poder ver, como decía el noticiero él. Tenés muchos videos de él. Tengo muchos. Ay, qué suerte. Y para mí verlo y haberle mostrado a Sofi hace poquito. Qué emoción. Sí. Qué emoción. Me causa mucha emoción. Me imagino, me imagino. Sí. ¿Y qué te dijo Sofi? ¿Cómo reaccionó ella? ¿Ese es el abuelo? Qué lindo. Digo, ese es el abuelo. Ramón. Sí. El que está en el cielo, sí. Qué lindo. Y miraba. Y me dijo, papi, ¿qué hacía? ¿Lo mismo que vos? Digo, no, yo hago lo mismo que hacía él. Qué lindo. Qué bonita respuesta. Sí. La bonita respuesta. Sí, fue así. ¿Y te gustaría que ella continuara esa tradición familiar o, en fin, esto es muy prematuro para saber? Me gustaría que hiciera lo... Yo la voy a apoyar en lo que ella quiera hacer. Claro. ¿Le gusta ir a la tele con vos? Le divierte en algunas cosas de la tele. No sé si acompañarme. No sé. Te has emocionado evocando a tu padre. Y me he emocionado con vos. Sí. Todavía, es decir, han pasado 20 años, pero todavía está muy vivo en vos, ¿no? Porque me acordé esto de hace poquito con Sofín. Sí. Sí. Y lo mismo me pasará con Vicky. Claro, claro. Pero es una suerte que tu padre te haya dejado... Bueno, primero que hayas continuado esa pasión, ¿no? Que es más que un trabajo, es una pasión el periodismo. En mi casa se respiraba el periodismo. Me imagino. Sí. ¿Y vos sentís que el destino te impuso eso o que también hubo una elección personal? Porque a los 18 años un chico no sabe bien qué es lo que quiere ser. Y de pronto estás en la tele con un traje que alguien te prestó y con tu padre que recién se murió. Es decir, es como que alguien eligió por vos que esta era tu vida. Yo creo que es una gran mezcla. Hay un ingrediente de lo genético, desde el gusto personal y de lo que vas mamando. En mi casa se recibían pilas de diarios por día. Y yo los leía. Y quizá una manera voluntaria de meterme desde los chistes hasta la parte política que era la que más me aburría. Pasando por lo deportivo, que es lo que me lo empezaba. La parte política era la que más te aburría. Cuando era chico, sí. Ahora no. Ahora no. Desde lo genético algo debe haber. Sí. Yo soy humanista puro, como era mi viejo. Me gusta escribir, me gusta leer. No podría haber sido ni ingeniero ni físico químico. Claro, claro. Seguro. Y después está la elección. Que uno la renueva constantemente. Y el cauce mismo de la vida. Sí. Porque yo estudiaba y a mí me dijeron, Tomás, ¿querés hacerlo? Y para mí significaba un sueldo. Significaba poder ayudar. A tu madre. A mi familia. Claro, claro. Significaba hacer un trabajo que iba con lo que a mí me gustaba. Sí. Y sinceramente, si a los tres meses descubría que no era lo mío, lo hubiese dejado. Pero te diría que al mes descubrí que iba a ser... Qué bonito eso. Desde lo laboral, lo más importante que iba a ser el periodo. Y además, probablemente significaba también rendirle un homenaje a tu padre. Es decir, al principio sí. ¿No? Claro, era una... Yo... Hace poco me dieron un premio que es muy importante para nosotros. Martín Fierro, hombre, por supuesto. Y felicitaciones. Muchas gracias. Es el premio más importante. Sí. No es que quiera hablar del premio en sí, pero sí de lo que dije en aquel momento, que fue lo que me salió. Yo con mucho orgullo empecé en esta profesión siendo el hijo de. Y hoy con mucho orgullo sigo sintiéndolo, más allá de que logré hacer mi propio camino. Sí. No es que lo abandoné en pos de, bueno, la gente se olvidó, ahora soy Guillermo. Sí. No. Quiero hasta, por el resto de mi vida, que la gente me recuerde con esas palabras, porque en definitiva seguirá recordando a mi padre. ¿Y te gustaría escribir? ¿Escribís, mejor dicho? Escribo cosas para mí. ¿Te gustaría publicar? Me gustaría. ¿Y tenés algo más o menos entre manos, avanzado? Sí. Sí. ¿Es como ficción o más como periodístico? Más como autobiográfico. Ajá. Que arrancaría con mi viejo vivo y charlas que he tenido y charlas imaginarias que tengo. Que quizás sea la parte más interesante. Por supuesto, claro, claro, generalmente uno escribe precisamente para eso, para reencontrarse con gente que ya no está, para vivir otras vidas, ¿no? Sí. Porque en el fondo, por mi creencia, por lo que yo profeso religiosamente, yo creo que mi viejo conoce a Caro, conoce a Sofi, conoce a Vicky. Lo que no se da es el espacio físico y la secuencia física. Ah, es bonito eso. O sea, que vos tenés la esperanza de que lo vas a volver a ver. Sí. De que te vas a reunir con él. Sí. ¿Y le hablás? ¿O le rezas? ¿O...? Le hablo. Rezar, rezamos. Nosotros, por la educación misma que hemos tenido con Caro, a la noche agradecemos lo que tenemos. Ah, bueno. Sí. Sí, sí, sí. Y lo que digo siempre, no es que nos bañamos en agua bendita, ni mucho menos. Claro. Pero de eso no nos olvidamos. Y lo que tienen es mucho y muy lindo, ¿no? No es poco, ¿no? Sí. Es poco. Y tampoco la vida de uno es la fotografía que aparece en la revista. Sí. Uno tiene sus padecimientos. Me imagino. Pierde gente que quiere, sufre por los que ama, como los demás sufren por uno mismo. Claro. Y tenemos buenos momentos, que son los que intentamos preservar y hacer prolongar en el tiempo, porque también hay mucha visión de que uno vive en una nube de ingenuidad, por decirlo de alguna manera. Por decirlo suavemente. Sí. Porque se parece argentina, a mí me encanta. Claro. Y ya que sos creyente y sos religioso y rezás, a veces incurrís en ese rezo tan, para mí, pintoresco, que es pedirle a Dios que tu equipo gane o que tal jugador no erre un penal. ¿Viste que la gente le reza a Dios por eso? Sí. Yo digo, por Dios. He caído en la tentación banal. ¿Sabés por qué, Jaime? Porque yo soy de Racing. Ah, bueno, entonces... Y se conoce un poco de la historia. Eso es mucho sufrimiento. Exactamente. Hay que pedir ayuda divina. Exacto, sí. Casi un milagro. Pero sí, he caído en eso. Pero últimamente Dios no escucha esas plegarias, ¿no? Sí. Las escuchó allá hace cuatro o cinco años. Pero sí, sí, ¿por qué no? Yo, modestamente, espero que la copia, el vídeo de esta entrevista, que encuentre un lugar ahí, un lugar en una esquina, en fin, ¿no? Seguro que sí. La penumbra, pero a lo mejor corresponde que me des ahí un minúsculo espacio en ese lugar, que es la reunión de tus afectos. Sí, va a ser más que eso. Eso espero. Sí, sí, porque me ha dado mucho placer estar aquí. Hombre, y a mí más. Y me he emocionado, además. Nos hemos reído y nos hemos emocionado. Bueno, recorrer la parte de uno, de los que ama, y de dónde hemos venido, siempre es placentero. Y las lágrimas hoy, más que nada, tienen que ver con el valor infinito del recuerdo y el amor absoluto que uno siente por esa persona. Es verdad, es verdad. Te quiero y te admiro mucho, en serio. Y me da tanta felicidad ver la familia tan linda que tenés, que es un tesoro, que nada, que Dios los bendiga siempre y que sean muy felices, Guillermo. Todo lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente para tu familia, que me gustaría conocer. Gracias, eso espero. Bueno. Mucha suerte. Gracias, Jorge.